Un saludo a todos los amigos y fans de la página de Hardworking Urban Blog. Hoy estamos ya en la Murci Semana y vean, hay más murci puestos por aquí. Y bueno, estamos en Ciencias Químicas, recuerden venir para disfrutar no solamente de la Murci Semana, sino de toda la información que hay acerca del murciélago. Aquí estamos nosotros ya instalados, aquí ya pueden vernos. Pero también hay otros amigos que vienen aquí para exponer sus productos. Vean estas lindas lámparas, aquí hay unas Barbies muy chidas, artesanías, manualidades. Así que ya saben amigos, si quieren apoyar al comercio local y a los murciélagos, pues vengan a la Murci Semana aquí en la UAB. Y ya saben amigos, tenemos super promos para todos los que quieran venir. Denle like, suscríbanse al canal y recuerden que los mejores stickers y las mejores promociones están aquí con Hardworking Urban Blog.